La Lengua 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 Que una lengua quita, quisieras ser Y una lengua tan larga Esa virtud es que estás en La lengua es un verdadero Y si acaso pasa un chomper y toca bocina Seguida dicen, te va a esperar en la esquina Caballero, un verdadero La lengua es un verdadero ¡Gracias!